... Los cómicos andaluces Manolo Sarriá y Justo Gómez... ...han puesto todo su arte sobre las tablas del Cursal... ...en su nuevo espectáculo Entre risas anda el juego. Leeremos también noticias... ...que no son de actualidad... ...pero que te van a sonar de actualidad... ...hablar muchas cositas... ...en una hora... ...y cante, cante, cante... ...cante, también cantaremos, también cantaremos... ...habrá de todo, habrá intervenciones de la copla... ...nosotros cada vez que venimos decimos... ...vamos a Melilla, bueno, allí tenemos que ir al fino... ...porque ya hemos ido muchas veces... ...entonces creamos un espectáculo nuevo... ...el de hoy es nuevo totalmente... ...tan nuevo como que viniendo en el avión... ...hemos ido incorporando cosas... ...al espectáculo que vamos a hacer. ... ...los dos, uno y otro... ...no, no, 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 no... ...pero no, si yo sabía que en un momento... ...ahui vas a salir... ...pero que no sabía... ...dónde se estaba aquí... ...no me voy a comer a ese, hermano... ...no me voy a comer a ese, tío... ...se trata de una de las actividades... ...con motivo de la Semana del Mayor... ...que finaliza este viernes... ...con el almuerzo de gala en el Quinto Pino... ...y el homenaje a la abuela de Melilla... ...Julias Arabia... ...el humor ha sido a la nota predominante... ...en una semana que ha contado con comidas, meriendas... ...una exposición, concurso de belleza... ...charla sobre prevención... ...y la representación teatral... ...de esta pareja de cómicos muy salados. Un público como el que venimos siempre aquí a Melilla... ...no, para un público de los mayores... ...al que le tenemos tanto respeto... ...y al que apreciamos tanto... ...porque son los que necesitan más... ...y sobre todo en estos momentos... ...necesitan más reírse. ...y a Justo, y a Linterna... ...siendo a Mano de Sarriá... ...esperemos que nos reínen un rato con él. El teatro me encanta. Es muy gracioso, lo vemos en la tele, son muy graciosos. ¿Qué? Son muy graciosos los dos. Cinco intensos días dedicados a nuestros mayores... ...que han podido disfrutar a través de la vista y el paladar. Que están muy bien, que por lo menos se acuerdan de los mayores... ...que no nos dejan atrás. Mira, nosotros nada más que hemos tenido las meriendas cenas... ...del Hotel Puerto y ahora esto... ...y ya mañana la comida que nos dan. Y me gusta todo, ahora mañana la comida es en el Quinto Pino también... ...se pasa muy bien, en fin. Me gusta todo, todo me gusta. Son cosas que mira, si no es por estas ocasiones ni las ves.